Fue vinculado a proceso Juan Carlos N, 24 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual a un adolescente de 16 años. De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, tras la denuncia, un juez de control obtuvo su vinculación a proceso, además de prisión preventiva oficiosa.